La voz que escuchan es la de Doris Day, pero la canción es de Vinsel Jumans, hijo de un fabricante de sombreros de la ciudad de Nueva York, donde nació el 27 de septiembre de 1898. A los dos años, su padre se trasladó con la familia a la clase alta de Larchman, asistiendo a la Trinike School y a la Headcourt's Hall de Nueva York para cursar sus estudios. Inicialmente quería ser ingeniero y se matriculó en la Universidad de Yale por corto tiempo. Finalmente, se retiró para convertirse en corredor de una firma de Wall Street, pero estalló la Primera Guerra Mundial y fue reclutado en la Armada, aunque no tuvo que entrar en combate. Destinado en Illinois, se interesó por el teatro y comenzó a producir espectáculos para las tropas de la Marina. Finalizada la guerra, Jumans fue un cantante del Timpaneli, como se denominaba, al grupo de productores y compositores musicales de la ciudad de Nueva York, que dominaron la música popular de los Estados Unidos en los años finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En 1921 colaboró con el letrista Ira Gerswin en la banda sonora de una producción para Broadway, que supuso su primer éxito con la canción titulada On Me, On My, que estábamos escuchando en la voz de Doris Day. Su éxito más duradero fue Nono Nanette, que llegó a Broadway en 1925. Fue el mayor éxito de la comedia musical de la década de los 20, tanto en Europa como en los Estados Unidos, y sus dos canciones, T4T y I Want To Be Happy, fueron éxitos mundiales. En 1927, Jumans comienza a producir sus propios espectáculos en Broadway. En 1933 escribe las canciones de Flying Down to Rio, la primera película que presenta a Fred Astaire y Ginger Rogers como pareja de baile. Sin embargo, con una carrera profesional en Alza que había durado sólo 13 años, Jumans tiene que jubilarse en 1934 debido a una tuberculosis. Pasó el resto de su vida luchando contra esta enfermedad de la que finalmente falleció a los 47 años en Denver, Colorado. En 1970 fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama de los compositores. ¡Suscríbete al canal!